En la mayoría de las calles de la Ciudad de México, encontramos diversos tipos de locales de comidas con antojitos, para todos los gustos y monederos. Su sabor y su aroma es inigualable, y cada que pasamos por estos puestos, caemos rendidos ante la gran variedad de antojitos que ofrecen. Tacos de canasta La principal característica es que están dentro de una canasta o un cesto típico de la Ciudad de México. Los más comunes son de papa, frijol y chicharrón. Por lo regular, son repartidos en bicicletas. Esquites y elotes Ya sea asados o hervidos, un rico elote, o en un vaso los granos de elote hervido o fritos en aceite, con chile verde y epazote. Las dos versiones de antojito, con su limón, sal, chile piquín, mayonesa y queso. Garnachas Se encuentran afuera de las estaciones del metro, donde podemos encontrar gorditas, quesadillas, pambazos, tlacoyos y sopes. Tacos de carnitas Preparadas con diferentes porciones del cerdo, como maciza y cuero, confitada en manteca de cerdo y naranja. Estos tacos se acompañan con salsa verde o pico de gallo. Y limón Tortas De los más comunes, encontramos tortas de milanesa, pollo, jamón, pierna, quesos, huevo, de combinaciones diversas. Caldo de gallina Caldo de gallina Es aquel puesto que el mexicano busca para la cruda o cuando se antoja algo más calientito. Caldo con gallina, cebolla, ajo, algunas hierbas de olor y verduras. Tamales De los más comunes, sobre todo en las mañanas. Encontramos de rajas, verdes, mole, dulces, oaxaqueños y no olvidamos la clásica torta de tamale, con un rico atole o arroz con leche. Tacos acorazados Tacos de diversos platillos típicos mexicanos, como rajas con papas, albóndigas, chiles rellenos, tinga, arroz con huevo cocido, de mole, cerdo en pasilla y muchos más. Carrito de papas y chicharrones El clásico al salir de las escuelas, carrito en el cual encontramos papas fritas, chicharrones y palomitas, acompañados de limón, sal y chile botanero. Los camotes Pequeños vehículos metálicos, cilíndricos, con ruedas, chimenea y tracción humana. Aunque se conocen como camoteros, en este carrito podemos encontrar camotes y plátanos. Tacos callejeros Los clásicos de la ciudad, los encontramos en casi todas las esquinas. En estos encontramos tacos de suadero, cabeza, tripas, chorizo y muchos más. Y como buen chilango, imagino que ya los probó. Si no, ¿qué esperar? Chau. 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 Chau.